Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto hacía Ahora que te depuro digo si la tipa sí hay que comprarle los perfumes Y todos los perros en la puti mami tú te acomodas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!